Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Bueno, buenos días y bienvenidos a la habitual comparecencia que realizamos tras la reunión del Consejo de Gobierno, que en esta semana se ha producido precisamente en el día de hoy. Los asuntos que se han tratado en esta reunión son los que a continuación voy a darles cuenta. Por parte de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, la consejera ha dado cuenta, por un lado, de un encargo a medio propio TRAXA para el servicio de limpieza en las instalaciones del Instituto Ceutí de Deportes hasta próximo 31 de diciembre y por un importe de 117.729 euros, fundamentalmente lo que corresponde al complejo Guillermo Molina. Igualmente, también, a propuesta de la consejera, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las siguientes contrataciones. Están referidas todas ellas a la Escuela Infantil Juan Carlos I y a la Guardería Nuestra Señora de África, que, como saben, dispone o da cobertura a más de 204 niños y niñas. Por un lado, estas contrataciones son el suministro para cubrir las necesidades de alimentación, como indico tanto de la Escuela Infantil Juan Carlos I como de la Guardería Nuestra Señora de África, con una partida presupuestaria de 38.500 euros y por un periodo de un año. Igualmente, y también para estos dos centros, también el suministro para cubrir las necesidades de productos de papelería, ferretería, limpieza, uniformidad y equipos de protección individual para el personal de dichos centros. Estamos hablando de un importe total de 32.500 euros. Para la Escuela Infantil Juan Carlos I serían 18.500 euros y, para la Guardería Nuestra Señora de África, 14.000 euros en este caso. Y también sería el tercero de las contrataciones y, de igual manera, para estos dos centros que me estoy refiriendo, la prestación de diversos servicios de mantenimiento, revisiones de instalaciones eléctricas, entre ellos, por un importe global de 12.483 euros, de los que 3.866 corresponde a la Escuela Infantil Juan Carlos I y el resto, 8.617 a la Guardería Nuestra Señora de África. Y también la misma consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha dado cuenta del encargo también a medio propio Trasatec para el Servicio de Coordinación Socorrista y Control de Acceso al Complejo Deportivo Día Flor del Instituto Ceutidio Deporte por un importe de 71.666,56 euros y con una duración que va desde el 15 de agosto hasta el 1 de octubre. Y, finalmente, por parte también de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, se ha propuesto al Consejo de Gobierno adoptar un acuerdo relativo al gasto plurianual para contratación del servicio de mantenimiento del teatro auditorio Rebellín y la conducción de actividades, así como de configuración de espectáculos y ventas de entradas. Esto quiero indicarles que ya se aprobó por parte del Consejo de Gobierno un contrato plurianual el pasado 19 de mayo, que además rectificaba un acuerdo anterior de 17 de febrero y se ha hecho un estudio más adecuado de los costes y, por tanto, en el día de hoy se deja sin efecto el acuerdo anterior que me he referido de 19 de mayo y se autoriza este nuevo gasto plurianual que corresponde a un importe total de 1.863.120 euros a razón de 465.780 euros para las anualidades 2024, 2025 y 2026 y el resto 429.631,67 euros para la anualidad de 2027. Estos son los acuerdos que se han adoptado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy pero también en el Consejo de Gobierno se han tratado otros asuntos que creo que también son de interés y que les voy a comentar ahora mismo. De un lado, en relación con la limpieza de la ciudad de Ceuta, pues el Gobierno no puede sino reconocer el problema existente y también manifestar que hay una disposición absoluta a la corrección del mismo. Se propondrá al Pleno de la Asamblea, una vez que esté vencido el contrato, el iniciar un expediente para determinar cuál debe ser el sistema de gestión, ya sea directo o indirecto, atendiendo siempre, como no puede ser de otra manera, el interés general y también considerando los aspectos jurídicos, técnicos, operativos y económicos que incluye también determinar la gestión del periodo transitorio a partir de 31 de enero. Para ello también se va a completar con activar la compra y la modernización de la maquinaria, seguir con la idea de reubicar la base en el puerto y, por último, también complementar los servicios con los medios disponibles. Los medios disponibles no estamos refiriendo a Traxa, a Brigados Verde y Obimace y, además, se hará también un seguimiento permanente del trabajo y encuestas a los ciudadanos sobre la calidad del servicio. También, en otro orden de cosa, y también el Gobierno ha expresado su preocupación al respecto en cuanto a que no ha informado también el consejero del área, consejero de Comercio y Turismo, ha informado también del estado de la situación del comercio en nuestra ciudad. Y se está trabajando por el Gobierno, por el Gobierno de la ciudad, en el estudio de la situación, la evolución, la perspectiva de futuro y la medida de apoyo al respecto al ámbito del comercio. Un apoyo que se considera imprescindible desde el punto de vista de recabar apoyo técnico y con colaboración también, porque no puede ser de otra manera, con los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad. Y seguimos apostando por el tránsito a ese nuevo modelo económico que hemos comentado en diferentes ocasiones y que, además, está siendo ya una realidad. Y en esta apuesta quiero indicarles, porque son datos que también tenemos, que los resultados al respecto son alentadores. En relación a la seguridad social, el número de afiliados en julio de este presente año, de 2023, es el más alto de los últimos 23 años. Sin empleada de hogar y con respecto a julio del año 19, hablamos de julio del año 19 porque era, a partir de aquel momento, pues tuvimos los problemas de dificultades en el tránsito en la frontera. Posteriormente tuvimos el cierre de frontera con la pandemia, tuvimos posteriormente en el año 21 la crisis migratoria. En definitiva, un momento para poder comparar, entendemos que es el año 2019 ante estas circunstancias. Y, como le digo, sin empleada de hogar, el dato de afiliación en julio de 2023 con julio de 2019 nos representa más de 2.000 personas afiliadas, lo que supone un incremento del 10% con respecto a aquel año, cuando a nivel nacional el incremento ha sido del 8%. También, en otro orden de cosas, en el consejo de hoy se ha comentado el operativo de choque puesto en marcha para la retirada de coches abandonados en la vía pública durante la semana pasada y estos primeros días de esta semana se han retirado de la vía pública o hay establecido, perdón, 51 expedientes para traslado de vehículos. Se han retirado ya 41 y en estos días concluiremos esa decena que faltan, como digo, en estos próximos días. Es un procedimiento que es complejo, la retirada de vehículos, teniendo en cuenta, evidentemente, nuestra vocación de que la Administración es sumamente garantista y, por tanto, se inicia, en primer lugar, con un acta de identificación por parte de la policía local de esos coches que, presuntamente o aparentemente mejor, tienen la apariencia de coches abandonados. No todos son coches abandonados, aunque puedan parecerlo. Se localiza, se intenta localizar por parte de la policía local a los propietarios que aparecen en las bases de datos correspondientes. El parque móvil traslada al depósito municipal, depósito que gestiona Ejevicesa y que tenemos en Benzú. Ahí se vuelve a notificar al propietario y, si transcurrido el tiempo pertinente no ha sido reclamado, se procede a su eliminación completa una vez que se ha efectuado, como digo, todo el trámite procedimental necesario. En estos días, en ese plan de choque que hemos establecido, se han quitado coches abandonados en diferentes puntos de la ciudad, desde Príncipe de Felipe, La Reina, Arcos Quebrado, Esplanada de Juan XXIII, Príncipe Alfonso y Arrededores, Villa Jovita o El Tarajal. También, para poder realizar estos traslados, y teniendo en cuenta que también el depósito municipal tiene sus dimensiones, se han trasladado unos 50 vehículos también que estaban en el depósito municipal, ya a la planta de tratamiento, con los decretos correspondientes de medio ambiente. Y esto, todo esto que les estoy comentando, supone una retirada desde junio de 2022 a junio de 2023, un año de 166 vehículos, a lo que debemos sumar, esto que les estoy indicando, más de 50. Por tanto, estamos hablando de una cifra en torno a los 230 vehículos. Y también el Consejo de Gobierno, y en relación, de alguna manera, con este asunto, pues ha puesto de relieve también la preocupación y la ocupación que tenemos con el tema de las quemas de vehículos abandonados, bueno, de vehículos, porque no solo queman vehículos abandonados, y contenedores. Estamos en contacto permanente con la delegación Gobierno, con la Policía Nacional, ofreciendo los recursos de que dispone la Policía local para hacer frente a estos actos vandálicos. Y, en cualquier caso, se van a seguir estudiando estrategias o fórmulas para hacer frente a este problema, coordinado, como no puede ser, como digo, de otra manera, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso implementando nuevas tecnologías, si se considera conveniente, como puede ser el tema de drones de vigilancia, para disuadir esta quema de vehículos y contenedores. Y aquí también es importante reiterar la imprescindible colaboración vecinal. Aquí lo que pedimos es que también los vecinos colaboren en estos hechos, poniendo en conocimiento de las cuerpos y fuerzas de seguridad estas situaciones de conductas vandálicas que se dan en nuestra ciudad. Y, en relación también con este asunto, quiero indicarles que, probablemente, o con total seguridad en esta semana y, si no, comienzo de la que viene, quedará también suscrito la renovación del contrato de mantenimiento y conservación de las cámaras de seguridad del Safe City, que, en principio, el contrato era un contrato mayor, que fue adjudicado a la empresa EULEN Seguridad, pero que, como saben ustedes, la empresa EULEN Seguridad ha quedado inhabilitada por parte de la Administración Central temporalmente para poder realizar contrataciones públicas y, por tanto, el plazo se ha tenido que dilatar y se ha adjudicado a la UTE Electrónica Valera o Sistemas Integrales de Vigilancia y Seguridad, que, como les digo, quedará ya aportada la documentación preceptiva para la firma del contrato y, probablemente, en esta semana y, si no, en la que viene, quedará suscrito con la contratación de la ciudad el correspondiente contrato. Y, por mi parte, bueno, también quiero indicarles que también se ha comentado que seguimos pendientes de recibir el informe que se había solicitado a la Tesorería General de Seguridad Social, a través de la delegación del Gobierno, en relación con la bonificación de los seguros sociales. Y creo que no me dejo ningún tema y estos son los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formularme. Bueno, en primer lugar, en relación a la primera de las cuestiones que plantea, ya en su momento aludimos a esta circunstancia, en principio estábamos viendo la posibilidad de la gestión directa, pero lo he recalcado también anteriormente en mi intervención, aquí tenemos que esperar los informes de carácter jurídico, técnico, operativo y económico que, al respecto, han de aportarse en ese expediente y después establecer esta propuesta al Pleno de la Ciudad, donde también escuchemos al resto de grupos políticos. Y en cuanto a esta segunda pregunta, bueno, se le dará un uso, pero ahora mismo no está aún determinado. ¿No habrá ningún cambio, hasta mínimo, en el mes de febrero, desde el que viene? ¿Se pone un finalista en el contrato? Bueno, efectivamente, y además habrá que poner un periodo de transición al respecto, pero se estará trabajando ya en lo que, de aquí a aquella fecha, para poder determinar cuál sería el sentido más positivo al respecto. Insistiendo con lo que ha dicho mis compañeros, ¿el gobierno es más proclive a la gestión directa que a la directa? Bueno, ya creo que fue manifestado claramente por el presidente de la Ciudad hace algún tiempo, pero en cualquier caso debemos depender también de esos informes que hay que analizar, es necesario tenerlos, analizarlo y llevar la propuesta al Pleno para establecer ese debate al respecto. Sí, sí, pero no le digo que, independientemente de los informes que se ha recibido, el gobierno tiene una posición de partida. Bueno, como le digo el señor Mendoza, ya lo dijo el presidente, creo que hará un mes o mes y medio, que apostaba por la gestión directa, pero todo está sometido también a esta documentación que es imprescindible para adoptar medidas tan importantes como la que le estoy indicando. ¿Se va a tener en cuenta solo el factor económico, puramente económico o se va a...? No, ya le he dicho que hay aspectos jurídicos, técnicos, operativos y económicos que todo ello tienen que formar parte de la decisión que se ha dado. Con el consejero Ramírez, una semana pasada de este tema, le habló de un plan de choque. ¿Se ha dejado su plan de choque? Creo que el plan de choque ya se está comenzando a funcionar. No tengo ahora mismo el dato exacto, pero creo que está ya para implantarse, sí. ¿Y en función de esa posible municipalización, ¿se ha planteado a la ciudad la unificación de trabajadores de empresas como TRAXE o BINMACCE, con el personal de TRAXA? Bueno, vamos a ver, bueno, la municipalización ya existe, lo único es establecer si va a ser una gestión indirecta como ahora o una gestión directa por parte de los propios servicios de la ciudad y ya le he dicho anteriormente también en mi intervención de que se complementarán los servicios con los diferentes medios de los que disponemos y esos medios son TRAXA, son Brigadas Verdes y BINMACCE. ¿Habrá que analizarlo todo ello dentro de estos? ¿Han sido una reunión, como usted entenderá, pura cortesía total en esta reunión? Ellos han estado aquí para tener un contacto con los ciudadanos ecuatorianos que viven en nuestra ciudad, mucho ya con la doble nacionalidad y ha sido esta reunión para saludar al presidente de la ciudad y, como le digo, una reunión muy amigable y, bueno, para contar esa visita y ha quedado muy satisfecha de nuestra ciudad y ha expresado que querrá volver de nuevo más adelante a visitarnos otra vez. Sí, yo quiero preguntarle también, por mi parte, sobre el tema del comercio, lo que estamos viendo es que se están viendo las empresas que no tienen un solo trabajador, sino que tienen varios trabajadores y, por tanto, puede existir preocupación. ¿Hay alguna medida alternativa a ello? ¿Se ha abordado qué solución se le puede dar si hay otras empresas que deciden seguir ese mismo camino? Bueno, es lo que le he dicho. Creo que la preocupación y ocupación de este Gobierno es manifiesta y hoy, y lo he comentado en mi intervención, se ha tratado expresamente de este asunto y se está estudiando al respecto, se está estudiando de la situación existente, estamos estudiando también cuál puede ser la perspectiva de futuro y las medidas de apoyo al sector también, si es necesario. Y todo ello también se va a tener un apoyo por parte técnico, por parte de expertos en el área y también, como no puede ser de otra manera, con la colaboración o yendo a los representantes de los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad. Esto es un trabajo que hay que ir haciendo. Ahora mismo no están las medidas concretadas, pero lo que sí le digo es que se va a seguir trabajando en este asunto, se está trabajando ya, de hecho, en el mismo, se mantendrán esas reuniones que le he indicado y, además, seguir apostando, que creo que es un ámbito que está dando resultado, como antes he comentado, en esa transición al nuevo modelo económico en el que el Gobierno está trabajando. Bueno, ese detalle no lo sé, lo miraremos y le indicaremos al respecto. Muy bien, pues, si no... Ah, perdón. Sobre el tema de la identidad, ¿cómo va a ser el gobierno que deberá ir a la implementación con los informes a los que ya han intercabado? ¿Cómo? ¿Pero no de otra forma? ¿Cuándo podrá generarse ese debate en el tiempo? Bueno, lo que he comentado al compañero es que se va a estar trabajando ya en este, lo que queda, en este cuatrimestre y porque el contrato, como he dicho anteriormente, es el 31 de enero, por tanto, hay que ir trabajando ya en todo este periodo y también en una alternativa transitoria, mientras tanto, porque estos son procesos que se dilatan algo en el tiempo. ¿Antes de que acabe dilatando? Bueno, se está trabajando con todos estos medios, informes que son receptivos y en cuanto lo tengamos y estemos en disposición de poderlo llevar al pleno para su análisis y escuchar opiniones, se llevará. Ahora mismo es muy aventurado que yo le diga fechas. ¿Y entonces de retirada de vehículos, o no se han retirado de vehículos, ¿es más de 160? ¿Son retirada de vehículos de la calle o otras? Sí, son retirada de vehículos de la calle que se han llevado al depósito, estamos hablando de julio, julio, y hay que sumar los datos que yo le he dado, que son 51 en este plan de choque de estas dos últimas semanas, más lo que se ha ido retirando desde julio hasta ahora. Por tanto, calculo que estamos hablando de en torno a 230 coches lo que se han podido retirar. ¿Y están en el depósito? ¿La pregunta sería cuál es el valor de capacidad del depósito? Pues muy alto, es alto, pero se están haciendo los esfuerzos para llevar a, claro, 230 coches, 230 coches no es una cifra baladí en una ciudad como Ceuta donde los espacios no son muy grandes. Cuando han dicho lo de las normas de vehículos, se decía que las estrategias coordinadas se ponían en su nivel empleo de drones. ¿Eso que la verdad que además la reuniones con delegación del gobierno? No, ese es un tema también desde el ámbito de la policía local, exigiría una modificación de reglamento, estamos analizando también el reglamento de la policía local para actualizarlo, y son ideas que hay que ir trabajando y madurando al respecto. ¿Todavía eso sería lo largo, no? Vamos a intentar que las cosas se culminen a la mayor brevedad posible. También, claro, nosotros ya no vamos a entrar en la forma que, como trabaja la Policía Nacional, ni mucho menos, ellos tienen sus medios, creo que disponen de drones y ellos entenderán cuándo y cómo deben usarlo. Pues si ya no hay más preguntas, muchas gracias y buenas tardes a todos. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo.